Mujeres de Barranco y Almeja nos sentimos indignadas al conocer los casos de feminicidio y transfeminicidios que han ocurrido en el país y en la región, al igual que los únicos casos que se han presentado de violencia sexual a niños y niñas, y por ello no nos quedaremos calladas. De esta manera, mujeres de las diferentes organizaciones sociales, sindacales, defensoras de derechos humanos, líderes comunales, líderes juveniles y activistas LGTBI, hemos decidido sentar un precedente y decir ni una más. Es así que las y los invitamos a que nos acompañen a esta gran movilización que realizaremos el día jueves 23 de julio a las 9 de la mañana, teniendo como punto de inicio el Batallón Nueva Granada. De allí saldremos para exigir justicia, para que no se presenten más casos de feminicidio ni violencia de género en nuestra ciudad, porque si nos tocan a una, respondemos todas.